Ahora nos vamos de inmediato al rincón del consumidor, nuestro amigo del bolsillo Jorge Báez, el economista, ya está con nosotros. Jorgillo querido, buenos días. Buenos días Rosa, muy buenos días amigos del Despertador. Juan Carlos, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo está usted, don Jorge? Excelente, muy bien en mi casa, porque el Despertador es nuestra casa. Bienvenido. Mire, ¿qué son las criptomonedas? Muy buena pregunta. Para iniciar, las criptomonedas es un activo digital. Algo que surgió en el 2009, no hace tanto tiempo, pero que ha cobrado mucho valor. Es un cifrado criptográfico para garantizar la titularidad del que la posee. Las criptomonedas están muy famosas y el primero fue el Bitcoin. Esto da la probabilidad de que las transacciones que se hagan con ellas se realicen y se controlen mediante la creación de copias que se reproducen de las mismas. O sea, es algo que es único cuando el Bitcoin se crea. Es una huella digital que solamente la controla, la tiene aquel que la quiere. Eso le da cierta garantía y sus características principales son que no requiere la autoridad monetaria de un control, puesto que es una moneda digital mundial que se ha creado como un valor para hacer negocios por Internet. Tiene sus debilidades, tiene sus bemoles, vamos a decir así. El Salvador es el primer país que la ha adoptado como algo oficial. Así es, pero se le ha criticado bastante porque así como fluctúan los precios, tú puedes invertir y tener mucho dinero y en un momento determinado invertir y perderlo también. ¿Y qué es el trading, Jorge? El trading es una forma de hacer negocios, es un intercambio comercial. Se le reconoce muchas veces como el forex trading porque es el método de hacer negocios con las divisas. Entonces tú, para hacer trading, comercialmente es intercambio. Tú, cuando haces forex, tú estás haciendo intercambio con divisas internacionales. Y en este caso, Juan Carlos, estás garantizando que para tú comprar o vender muchos productos fuera, entonces el forex te permite, en este caso el forex trading, te permite utilizar los recursos de otros países o las monedas de otros países y en el interin ganarte la comisión por intercambio. Es importante. Sin embargo, también admite muchos fraudes. También admite que algunas personas hagan fraude con eso porque tanto con las criptomonedas, Bitcoin y otras, porque ya hay varias otras, y con el intercambio forex, tú puedes entonces también crear un sistema en el cual dejes enganchado a mucha gente. Para eso traemos algunas señales que tú puedes identificar para no quedar enganchado en un negocio de forex trading. Jorge, rápidamente las señales, por favor. ¿Qué tenemos que conectar con Santiago, con la medida de coerción que el país está esperando? Solo cuatro vamos a decir. La primera es que te prometen alta rentabilidad sin ningún riesgo, y los riesgos son propios del mercado financiero. Si te ofrece que no tiene ningún riesgo, problema. Hay señales de que puede ser un fraude. También te permite o te exige celeridad en el tiempo, que las negociaciones se hagan rápidamente. Presión para actuar en el corto plazo. Eso es una señal de que pudiera estar frente a un fraude. También, número tres, no están registradas en el ente regulador. La superintendencia de bancos y la superintendencia de valores las regulan. Tienes que preguntar, tienes que hacer preguntas, tienes que analizar. Y por último, pagan para reclutar nuevos inversionistas. Ningún negocio financiero te tiene que estar pagando para que tú traigas a otros, a menos que tú seas un socio de algún negocio financiero que ya tú conozcas muy bien. Esas son algunas señales para identificar productos financieros potenciales en el negocio de criptomonedas o de forex trading. Muchas gracias, Jorge Baez. Gracias por toda esa información. Y yo creo que una buena señal es el tema de que te brinden, te oferten ganancias descomunales. Jorge, querido, yo espero seguir con usted con más tiempo con este tema. A propósito de mucha gente afectada que hay en el país con fraudes parecidos a los que usted ha descrito en el día de hoy. En pantalla. Lo que te ofrecen magia, lo que te ofrecen magia, a veces la magia que se desaparece con tu dinero. Así mismo es. Gracias, Jorge. Que tenga buen día. En pantalla están los contactos de Jorge Baez, el amigo de su bolsillo. A través de esas vías, ustedes pueden acceder a una caja de herramientas económicas que él, como economista, les va a facilitar a manera personal, institucional, empresarial. Ahí pueden contar con su asesoría de negocios.